Las muñecas en la noche. La Cutla es un diminuto pueblo en el que no viven más de 50 personas. Son en su mayoría ancianos que desearon alejarse de la ciudad para morir, en un sitio en donde no se escuchara más murmullo que el del follaje movido por el viento y la incesante música de un río discurriendo parsimonioso. Entre todos mandaron construir una capilla casi a las faldas de la Cátsin, el cerro más grande en muchos kilómetros a la redonda. Frente a la pequeña capilla se encuentra la suntuosa casa de la señora Leonor, una extravagante anciana adinerada que gusta de comprar antigüedades y fluslerías. Ella llegó a la Cutla desde hace 15 años, justo después de que cumpliera los 50 años de vida y 27 de matrimonio. Al casarse, Julián, su esposo, estaba cerca de cumplir los 40 años. Muchos habló en la familia de Julián acerca de un posible interés de Leonor, limitado al caudal de dinero que éste ya tenía, asegurando por la herencia de su padre que se reforzaría con el lujoso restaurante que próximamente abriría. Leonor siempre negó esto y a Julián no parecía importarle. El restaurante resultó lo que se esperaba, pronto Julián abrió sucursales que funcionaron igualmente bien, pero las preocupaciones por el manejo de tanto dinero le produjo en pocos años diabetes. Cuando cumplió 65 años, calculó esta enfermedad ya no le daría mucho tiempo de vida y deseó pasar ese corto lapso en un lugar muy alejado de la ciudad. Vendió la cadena de restaurantes y así se libró de las preocupaciones por las que ahora vislumbraba su muerte. Debido a un aborto necesario que dañó la matriz de Leonor, acaecido cuando tenían dos años de haberse casado, no tuvieron hijos, lo cual aparentemente no hizo infeliz su vida juntos, así que podían ir a cualquier lugar preocupándose únicamente porque en él hubiese tranquilidad. Así que la oculta les pareció una perfecta opción. El señor Julián murió apenas tres años después de que llegaran. Su cadáver fue calcinado. Las cenizas las guardó la señora Leonor en un valioso baúl hecho con plata que mandó fabricar exclusivamente para eso. El baúl tiene la misma inscripción que sirvió de epitafio a la lápida para su esposo, rodeada de alcatraces de la misma forma que el túmulo quedó lleno de ellos el día de su entierro. La viuda no soportó durante mucho tiempo vivir sola en tan inmensa casa. Pronto contrató a una cocinera y una sirvienta, Carmen e Irene. Ellas eran hermanas, vivían en Cayutla, situado a más de una hora de la Cutla. Fueron las únicas que se interesaron por los anuncios que la señora Leonor mandó colocar hasta allá, pues es el pueblo más habitado que hay cerca. Irene fue aceptada también aún estando embarazada. Daría a luz en seis meses siendo madre soltera. Se mandó construir una pequeña casa en la que vivían Irene y su hija, anexa a la que ocupaba la señora Leonor y en la que también dormiría Carmen. Mariana nació un 23 de agosto. La señora Leonor la adoraba. Cuando ésta cumplió cuatro años, contrató a un chofer para que la llevara hasta la única escuela cercana ubicada precisamente en Cayutla. Le compraba infinidad de juguetes que la niña no tenía con quién compartir, pues no había entre los habitantes del pueblo una niña de su edad. Tal vez por eso le gustaban tanto las muñecas. Le regalaron aquella muñeca cuando cumplió nueve años, era casi idéntica a las otras, de cuerpo robusto, vestido de encaje, moño en el largo y áspero cabello y largas pestañas rizadas. Pero la mirada de ésta era extraña, ineludible, expresiva a diferencia de la mirada inerte de las que ya tenía. Le llamó Mirna. Las muñecas eran sus amigas y con ellas hablaba y reía. Cargaba con ellas toda la mañana y toda la tarde hasta que empezaba a oscurecer, pues su madre le prohibía estar en la noche jugando con ellas, aunque nunca le decía por qué. Así Mariana, resignada y de mala gana, las metía en una caja de cartón que le entregaba a su madre para que ésta las escondiera en un lugar que ella desconocía. Ya muchas noches había salido sigilosamente de su cuarto tratando de encontrar la caja, pero nunca lo había logrado. Una mañana se levantó muy temprano y su madre no estaba. Fue a asomarse por la ventana que daba la capilla y el camino entre magueyes y mazorcas que llevaba al alcapsin. De ahí venía su madre cargando con algunos elotes y la caja que contenía a sus muñecas. Mariana sonrió. Tal vez le sería fácil encontrar esa misma noche a las muñecas y cumplir su deseo, nacido de lo prohibido, de jugar con ellas hasta quedarse dormida. Seguramente la regañarían, pero eso poco le importaba, pues además por fin sabría la razón de que su madre las ocultara al anochecer. Se alegró, pero también le aterró la idea de caminar por ahí en la noche. Probablemente su madre procuraba estar al menos tiempo posible ahí porque existían numerosas historias de duendes, nahuales y muertos en la cutla, así que la caja no debía ser escondida muy lejos. Fue a dormirse ese día mucho más temprano de lo acostumbrado, lo cual no pareció extrañarle a su madre, que no tardaba en salir a esconder la caja. Mariana se asomó por la ventana para ver dónde la escondía, pero fue imposible. La vio regresar, esperaba ansiosa escuchar los primeros ronquidos. Tardaron mucho, casi hasta la medianoche. Enseguida se levantó, puso sus zapatos y salió fijándose en cada movimiento para no hacer ruido. La niebla acentuaba el carácter aterrador de esa oscuridad y aún así decidió ir. Temblaba. No se escuchaba más que el chirrido de los grillos y las hojas aplastadas con sus pasos nerviosos. Era inútil apenas si podía ver por dónde andaba y el miedo era insoportable. Por momentos parecía moverse algo entre las mazorcas. Entonces escuchó unas horribles risas de mujeres y corrió a su casa llorando, creyendo que tal vez no llegaría. Se calmó al entrar pues no quería despertar a su madre. Miró con miedo y desconfianza a la caja la mañana siguiente. La abrió y los rostros de las muñecas, como siempre, desprotegidas e incapaces de ser un peligro. Se convenció de que aquellas aterradoras risas las había imaginado y resolvió volver al camino en la noche. Esta vez su madre se durmió más rápido. Mariana salió con el mismo miedo. Escuchaba sus pasos sobre hojas marchitas y a los grillos y a veces un movimiento entre las mazorcas o entre algún arbusto. Halló la caja. Estaba junto a un inconfundible árbol cuyas hojas caían como lágrimas. Se apresuró hasta estar en su cuarto. Abrió la caja con rapidez, como si no supiera qué contenía. Las muñecas iguales. Las abrazó y se puso a jugar con ellas, como siempre. Les habló silenciosamente de las risas que había creído escuchar. Se movió algo dentro de la caja. Se asomó asustada. Sacó con desconfianza a Mirna. Su mirada le pareció temible. Tenía la mirada clavada en los plásticos ojos que parecían poder sentir cuando de Mirna salió una aterradora carcajada mientras decía. ¡Sí, Mariana! ¡Fuimos nosotras! ¡Tus hijas! Mariana la dejó caer al tiempo que gritaba despavorida. Cuando su madre entró, ella lloraba aterrada sin apartar la mirada de aquellos seres. Mariana fue duramente reprendida. Su madre le habló de un caso similar del que se había enterado y por el cual le prohibía jugar con muñecas en la noche. En ese mismo instante las quemaron. En la mañana fueron a tirar las cenizas a un lejano pozo que se encontraba ya seco. Después de algunos días transcurridos, Mariana extrañaba los juegos con sus muñecas. Se aburría tremendamente. Sabía que después de aquello no volverían a regalarle una. Pero también temía volver a tenerlas. Y si solo lo había imaginado, deseó no haberlas quemado. Una mañana, cuando se despertaba, vio todavía somnolienta a Mirna en una pared. Colgaba de unos hilos que estaban amarrados a las extremidades. Le faltaba una pierna. Tardó en reaccionar por el sueño. En cuanto lo hizo, gritó asustada. Cuando su madre llegó, no había nada. Creyó que Mariana las había imaginado todavía, afectada por la traumática experiencia y sin despertar por completo. A la mañana siguiente, lo primero que hizo al despertar fue mirar la pared. No había nada. Pero cuando se levantó, se dio cuenta de que la caja de cartón en la que se guardaba las muñecas estaba al pie de su cama. Para cuando Irene llegó, la imagen se había desvanecido. Así fue todos los días. Necesario fue que se mudaran a Cayutla, aún con la tristeza que esto causaba en la señora Leonor, que abatida, mandó demoler la pequeña casa en la que dormían Mariana y su madre. Al principio parecía que por fin se habían librado de aquellas fugaces apariciones que sólo Mariana veía. Pero la noche del tercer día soñó algo horrible. Mirna, colgada de las ramas de aquel árbol, cuyas hojas caían en perpetuo llanto, se reía estrepitosa y maliciosamente mientras era consumida por el fuego. Mudarse resultó insuficiente. La aterradora vida de las muñecas se había arraigado en su mente y aparecían igualmente tormentosas en cada sueño. El sombrío camino inundado de chillantes carcajadas, todas las muñecas tiradas alrededor de ella con ojos flamígeros, hablándole, o la caja, de la que salían angustiantes lamentos. Las noches se convirtieron todas en su eterno suplicio. Hasta cierta noche que, tomadas de la mano Mariana y Mirna, desaparecieron para siempre. El paso de la calavera Caminos y senderos en lugares apartados pueden traer cualquier cantidad de creencias y apariciones. Esto fue lo que me sucedió en un lugar llamado la calavera, precisamente porque se decía que ahí se aparecía una calavera. Bueno, era una creencia de hacía muchos años. En nuestros tiempos nadie hablaba de haberse la encontrado, pero aún así seguían llamándola la calavera o el paso de la calavera. Era un lugar que estaba entre dos rocas. Ahí el camino se hacía muy angosto. Entonces, al pasar por ahí y de noche casi te rozaba las rocas, esto lo hacía más tenebroso. Se cuenta que en otros tiempos algunos hombres llegaron a regresarse de ahí precisamente por el miedo que esto les provocaba. Se contaba así una historia que una vez un hombre que subía tarde y al pasar por ahí sintió un brazo sobre su hombro y al voltear se encontró de frente con la calavera. También se dice que su corazón no aguantó la impresión y quedó fulminado de miedo. Claro que es esta una simple especulación, ya que nadie estuvo ahí para comprobarlo. En una ocasión subí de noche a casa y no es que me diera miedo este tipo de historias. A mí lo que realmente me atemorizaba era la delincuencia, que en aquel entonces estaba disparada. Aunque era de noche, no encendí la lámpara de baterías para no ser visto por algún ladrón. Cuando iba llegando al paso de la calavera, me puse en alerta porque era un espacio tan reducido. También era el idóneo para que dos o más hombres te hicieran alguna maldad. Iba caminando con cautela y mirando a todos lados que no hubiera algún movimiento extraño. Llegué a la altura de las dos rocas y al pasar por el medio del mismo me fui relajando, pues ya tendría que haber ocurrido algún ataque si es que fuera a ver. Fui pasando cuando a mis espaldas escuché relinchar de un caballo y sus pasos sobre el camino. Sentí un respiro, me sentí acompañado. Los dueños de lo ajeno no irían a caballo, serían fácilmente encontrados. Miré hacia atrás con la intención de reconocer al jinete, pero a esa distancia no se veía aún nada. Después noté que venía un caballo y que era negro, muy grande. Al igual que su jinete, iba todo vestido de este color, con una gran capa que casi arrastraba por el suelo. Intenté imaginar quién podría ser. En ese momento nadie usaba una vestimenta así, o al menos que yo supiera. Vi que el galope del animal seguía a un ritmo endiablado. De seguir así me iba a llevar por delante. Presuré el paso intentando salir del medio de las dos rocas, pero sabía que no lo iba a lograr. El animal traía una velocidad que no me daría tiempo de nada. Traté de buscar un lugar por donde subir por las rocas o esconderme, donde el caballo no podría llevarme de frente. Sería imposible huir. Al ver al animal sobre mí, por un acto de sobrevivencia, cubrí mi rostro y me dejé caer al suelo. El animal nunca me atropelló, pasó por entre mí como si de una luz se tratara. Pero al cruzar, sentí un calor infernal que podía quemarme hasta las entrañas. Al sentir ese fuego abrazador que no podía ver, pero sí sentir, me quité las manos de la cara y miré directamente al caballo y a su jinete. Ahí descubrí que era la calavera montada en su inmenso corcel que también eran los puros huesos. El jinete no se detuvo, volteó a verme. Decir que me veía, en realidad, no podría precisar algo así, pues no tenía ojos. Sus cuencas estaban vacías. Lo que sí noté era mucha oscuridad, como si del mismo infierno te estuvieran mirando. Siguió su camino y desapareció en la noche oscura. Yo me sentía mareado y perdí por un momento el conocimiento. Casi dos horas después desperté un poco desubicado y mareado. Como pude, me puse de pie y seguí a toda prisa mi camino a casa. En esta ocasión sí iluminé el camino con la lámpara. Si no pudo conmigo la muerte o la calavera, ya no había ladrón que me espantara. No volví a pasar por este lugar en horas de la noche. En esa ocasión me salvé. No quiero volver a probar esa suerte.